Un hombre fue encontrado muerto este jueves en el interior de su residencia en la comunidad de la vereda Distrito Municipal Blanco Arriba. Se trata de Noel María Reyes, de unos 45 años, quien se encontraba aquejado de salud. Noel fue encontrado muerto en el interior de su residencia por los vecinos, quienes se percataron la mañana de hoy que aún no se levantaba. Reyes padecía de diabetes y por esta enfermedad hace varias semanas le fue amputado un dedo de los pies. Las autoridades policiales se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.